Eliminando mosquitos sin insecticidas. A los mosquitos, aparte de ser insectos molestosos, se les atribuye ser causantes de transmitir muchas enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, zika, chikungunya o la fiebre del nilo occidental, que afectan a millones de personas en el mundo y causan más de medio millón de muertes cada año. Por esa razón, se han buscado diversos métodos para eliminarlos. Uno de ellos es la realización de fumigaciones con insecticidas. Pero este método tiene efectos colaterales, porque elimina también otros insectos que son depredadores naturales de los mosquitos, además, pueden ser dañinos para la salud humana, ocasionando, en algunos casos, irritación en los ojos, la nariz y la garganta, problemas respiratorios, irritación en la piel, reacciones alérgicas o dermatitis, y en un largo plazo posibles riesgos para el sistema nervioso, el sistema endocrino y otros órganos. Ante esto, para reducir la población de mosquitos, y considerando su ciclo de vida, se puede experimentar otro método, sin costo económico y sin efectos colaterales para la salud humana. Los mosquitos hembra adultos pican a personas y animales, y necesitan sangre para poner huevos. Después de alimentarse, los mosquitos hembra depositan sus huevos en cualquier receptáculo que contenga agua. Cuando los huevos se encuentran en un entorno acuoso, se produce el proceso de incubación, el cual puede durar desde unos cuantos días hasta meses. Al incubar, se transforman en larvas. Las larvas viven en el agua y en tan solo 5 días, se convierten en crisálidas. Las crisálidas viven en el agua y demoran entre 2 y 3 días en convertirse en mosquitos adultos con capacidad para volar. Es decir, un huevo demora entre 7 y 10 días en convertirse en un mosquito adulto. Por tanto, se podrían colocar recipientes con agua en el patio o jardín, para que los mosquitos puedan poner sus huevos allí, y controlarlos diariamente. Cuando se observan que los huevos han incubado, y se han formado larvas o crisálidas, vaciar los recipientes para eliminarlos, y volver a colocar los recipientes con agua. Este método es muy económico, fácil de realizar y amigable con el medio ambiente.